Cariñosas de Tijuana exigen su derecho al trabajo. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Nosotros no le hacemos daño a ninguna persona. Lo único que pedimos es que nos deje trabajar. Por favor, déjenos trabajar. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y sociable y útil. Al afecto de la recreación y de empleos, la Organización Social de Trabajo, conforme a la Ley Artículo 123 de la Constitución. Por favor, les pido y les exijo a quien tenga que corresponder con este video, que nos apoyen, por favor, a que no nos quiten de nuestro lugar. Es lo único que pedimos y exigimos que nos dejen trabajar en paz. No pedimos más. Nada más queremos que nos dejen trabajar. Gracias. Según las manifestantes, el nuevo secretario de Seguridad, Julián Leiza Ola, las expulsará de la zona de tolerancia. ¡Izaola, déjanos trabajar! ¡Izaola, déjanos trabajar! ¡Izaola, déjanos trabajar! ¡Hala, hacemos la igualdad! ¡Déjanos trabajar! ¡Déjanos trabajar, Izaola! ¡Déjanos trabajar! 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 ¿Y tú qué opinas de estas protestas? ¿Y tú qué opinas de estas protestas?